¡Muy buenas amigas y amigas de Spanish Libertarian! ¡Muy buenas amigas de Spanish Libertarian! ¡Muy buenas amigas de Spanish Libertarian! Pero, y no es para adularte o adularos, pero las personas que venís aquí pues me hacéis que lo pase un poco mejor. Así que no me enrollo más, entramos en materia. La primera pregunta, como bien sabes, siempre es personal, que es que por favor nos hables de ti como mínimo en la parte profesional y pues luego iremos tocando varios temas. Así que cuando quieras. Vale, pues nada, yo soy licenciada en filosofía, digo perdón, en publicidad, pero me pasé a filosofía a través de dos másters con los cuales estuve tres años y luego pues me doctoré en filosofía. Y nada, después por motivos profesionales de mi marido nos fuimos a vivir a Inglaterra y ahí pues no hice nada pues porque tenía dos niños muy pequeñitos. Y luego volvimos y luego volvimos y tengo la suerte de que no hace falta que yo trabaje para que sobrevivamos como matrimonio. Y hace poquito pues empecé a escribir en distintos medios y pues ahí voy, he seguido. Ok, pues pasemos por ahí. ¿Sobre qué temas te gusta escribir? Por cierto, también le digo a la audiencia, dejo tus links aquí en la descripción para que la gente pueda chequear. Si te parece, empecemos por aquí, Mariana. A ver, me pasó un poquito como a ti que en la pandemia que estas cosas me sirvieron pues para tenerme un poquito entretenida y no perder la cordura, ¿no? Y entonces empecé con cositas que eran más del rollo de relacionados con la pandemia, ¿no? Pero sí mi intención no es tanto periodística, pues porque no es mi formación y tampoco es algo que me interese especialmente, sino que a mí lo que me gusta es sacar la filosofía de la academia y darle un punto de vista práctico. No en el sentido divulgativo, porque para eso hay mucha gente que lo hace muy bien, pero sí aprovechar un poquito la formación que tengo para que en los temas de actualidad pues se le dé un punto de vista más profundo. Y de hecho estoy haciendo una serie de entrevistas, lo que pasa es que solo ha sido publicada una, a Iván Espinoza de los Monteros, en las que el formato es distinto, porque no es preguntarle sobre el último que ha ocurrido y la última polémica, sino que es más, algo más profundo en el sentido no de profundo de qué culto soy, sino de averiguar pues quién es la persona que hay detrás y qué opina de temas pues que nos afectan a todos, pero no están tanto en el candelero. Claro. Pues me va muy bien esta pregunta que haces porque te la voy a rebotar como un boomerang. ¿Cuál es la persona que hay detrás de Mariona o digamos dentro de lo que serían las diversas ramas de la filosofía? ¿Cuál es en la que te adscribes, podríamos decir, o te sientes más cómoda? Sé que también has estudiado con profundidad a Isaiah Berlin, no sé si también lo quisieras mencionar en esta respuesta. Pues a ver, a Isaiah Berlin lo estudié para la tesina de uno de los másters, ¿vale? Pero realmente lo que a mí me ha ido interesando de la filosofía es la filosofía pura, por así decirlo, teoría del conocimiento, metafísica y demás. No sé si tengo que aclarar a qué me refiero con esto, ¿qué opinas? Como quieras. Si es resumido, sí. Venga, pues a ver, en filosofía hay como dos distinciones muy fuertes, ¿no? La filosofía práctica es lo que se refiere a ética, filosofía política, todo lo relacionado con esto. Y la filosofía teórica es más, pues, teoría del conocimiento, ¿no? Cómo justificar que es posible que conozcamos y etcétera, que parece fácil, pero en realidad es bastante difícil. Y todo esto, pues, nos lleva a cosas más complicadas o se deducen de cosas más complicadas. Y ahí está, pues, la ontología y la metafísica, que no me voy a meter a explicar por qué. ¿Por qué no? Pero sí son unos campos que más me interesan. Entonces, pues, yo empecé haciendo la tesis de filosofía, o sea, la tesis doctoral sobre un tema de Kant, de filosofía teórica, una parte bastante dura, que me metió en bastantes problemas, aunque lo disfruté mucho. Lo que pasa es que yo tenía beca, entonces tenía que cumplir unos plazos y me quedé embarazada de mi hijo mayor. Y entonces lo que hice fue aprovechar la tesis que tenía de Isaiah Berlin. Y aunque pareciera que en principio es una tesis sobre política, la dirigí más hacia el tema de todo alrededor de Isaiah Berlin, de que hace falta una antropología previa antes de hacer filosofía política. Y la antropología se tiene que basar en la teoría del conocimiento, ¿no? Porque antes de decir qué es persona, que es lo que estoy en la antropología, ¿no? Qué es la persona, qué es común a todos, qué no lo es. Para eso hace falta tener una teoría del conocimiento, pues, que no sean cuatro tonterías, ¿no? Sino que sea fuerte. Y esa fue mi tesis doctoral. Y lo enlacé un poquito con Candy Aristóteles, que es a quienes más admiro, realmente. Y ahí está. Ahora estoy en el proceso de reducirla, hacerla más legible. Y en principio tengo editor. Así que nada. Qué bien. Has mencionado, creo, en la primera respuesta, algo como filosofía práctica. Que, de hecho, al último filósofo que entrevisté aquí, que es Miguel Ángel Quintana Paz, también me habló de esto. ¿Esto es una etiqueta un poco que os habéis sacado de la chistera? ¿Es una manera de facilitar las ideas de cierta filosofía? ¿O hay autores y una tesis concreta detrás de esto de la filosofía práctica? No, por cierto, Miguel Ángel es un amigo mío y me hace mucha ilusión ser entrevistados mutuamente. O sea, que me habéis entrevistado. No, no es una cosa que no se habíamos inventado. Es una tesis que tiene mucho tiempo. Desde que existe la filosofía. Lo que pasa es que se suele caer en el error de que la filosofía práctica, es decir, hacer ética o hacer filosofía política, se puede hacer sin tener en cuenta todas estas cosas que te he contado. Pues una teoría sobre qué es el hombre, qué es lo que le conviene. Bueno, no, qué es lo que le conviene sería ya la filosofía práctica. Es decir, qué es el hombre y una vez sabes lo que es el hombre, y quien dice hombre dice especie humana, ya puedes saber qué es lo que le conviene y cuál es la mejor forma de organizarse. Y para saber qué es el hombre, pues necesitas unas herramientas de pensar y de argumentar que lo que tú digas sobre el hombre no sea la primera tontería que se te venga a la cabeza. Entonces, el error que se suele cometer es ese, pensar que estas cosas son tonterías teóricas y yo me meto directamente a hacer ética y a hacer filosofía política y de ahí me hacen muchos errores que solemos jugar. Claro. Incluso vamos a ir un poco más allá, porque me gusta que estas charlas siempre sean lo más prácticas posibles. Entonces, imagínate que yo soy una hoja en blanco, vamos a decir, una tabula rasa y no sé nada de filosofía. ¿Cuáles son los primeros pasos, autores, referencias que podrías dar para entrar en este mundo de la filosofía o como mínimo dentro de lo que son las ramas que a ti te interesan, Mariona? Si solo te tuviera a ti, a mí lo que... No, parece una tontería, pero es verdad. Si solo te tuviera a ti, a mí lo que me gusta es introducir, a través de preguntas, porque las preguntas filosóficas les interesan a todo el mundo cuando están bien planteadas y a partir de cómo va respondiendo, pues ya vas entrando en cómo han respondido diferentes autores, pero normalmente te sorprenderías, pero la gente suele atinar bastante y suele responder cosas que han dicho los grandes. Entre otras cosas, porque trabajan sobre la realidad. Ah, entonces, es verdad que la realidad es muy compleja, pero sí hay cosas que no se pueden decir, porque la realidad es la que es. Es poliédrica, compleja, pero hay cosas que simplemente no son. Y este es el sistema que utilizan en otros países, creo que Alemania e Inglaterra es posible. España lo malo es que ya te empiezan con autores y épocas y, claro, no te enteras de nada, porque así es imposible y lo acabas odiando. Yo, de hecho, cuando estudié filosofía en bachiller, le cogí manía. Claro. Cambiamos un poco de tema, vamos a intentar también aterrizar estas ideas a la actualidad. ¿En qué momento crees que estamos viviendo, como venimos aquí en España, a nivel de filosofía? Algunos hablan de relativismo moral y demás. No sé si es una etiqueta que a mí me termina de gustar, pero creo que ya nos entendemos. Y una especie de denostación del pasado. No sé si coincides un poco con esta tesis. Ahora parece que hay algunas tesis que dicen que todo es un constructo social, que todo es relativo y demás. No sé si quisieras hacer algún comentario al respecto o si compras un poco mi tesis. A ver, se dice que todo es relativismo social porque se empezó con eso, a través de una serie de pensadores del pasado siglo, pero yo para nada veo que haya relativismo social, todo lo contrario. Y, de hecho, la cultura de la cancelación lo demuestra. Vivimos en una época muy moral y precisamente por eso estamos todo el rato autocensurándonos, por así decirlo, porque no queremos que nos acaben señalando, lo cual está muy mal. Sobre lo que dices de todo es constructo, yo creo que son especialmente las feministas radicales las que lo usan, pero lo usan como quieren, porque a veces lo usan para decir una no es mujer, sino que simplemente pues tiene una serie de rasgos que son biológicos distintivos, pero eso no va más allá, pero otras veces utilizan el determinismo, es decir, uno está determinado y no es culpa suya. Entonces, déjame que me expliquen. Yo creo que lo del constructivismo se ha entendido mejor, lo del determinismo, es, por ejemplo, he visto feministas radicales que cuando los violadores han sido hombres lo que han hecho es defenderlos porque han dicho que lo que tienen es que reeducarlos, Entonces, eso en realidad implica cierto determinismo, y también son deterministas cuando dicen por ser hombre tienes un porcentaje enorme de ser un violador. Eso es puro determinismo, entonces si uno no es hombre o no es mujer, sino que se construye, ¿qué sentido tiene eso? Por otro lado, el tema se ve mucho con el tema de los transexuales, sí es cierto que hay feministas, que son las TERF, que no convulgan para nada con esta idea, pero hay otras que sí apoyan a las mujeres transexuales, es decir, a hombres que han nacido hombres, pero dicen que se sienten mujer, pero luego justamente estas personas para sentirse a gusto y sentirse mujer lo que hacen es, además de operarse y tomar rasgos biológicamente femeninos, lo que hacen es vestirse como mujeres, actuar como mujeres, en un sentido que dices, bueno, pues a ver, yo no suelo maquillarme, no creo que eso sea lo que me define como mujer, tampoco creo que me defina usar zapatos o usar con frecuencia vestidos, entonces ahí tienen una serie de incoherencias muy extrañas, porque la mujer se construye y entonces si se construye, ¿por qué luego con los transexuales para marcar el género con el que se identifican utilizan criterios que son bastante sexistas? Es todo muy extraño y sobre todo me extraña que ellas mismas no se den cuenta de estas incoherencias. Comparto contigo la tesis de que vivimos en momentos extraños, no sé hasta qué punto también esto se debe por una carencia de cierto papel de la academia, es como si se hubiera delegado, vamos a decir, el papel de la academia y de los creadores de conocimiento a los activistas, o sea, me da la sensación a veces de que quien está marcando la agenda moral o política es una especie de activismo que es muy facilón, que es como una especie de carta a los reyes, o como mínimo yo lo veo así, ayer sin ir más lejos discutía en Twitter y era bastante terrible sobre derechos positivos y negativos y no sé, me sentía muy desconectado, sé que no es exactamente una pregunta, Mariona, pero no sé si quieres añadir algo. No, no, pero es muy interesante porque la pregunta es también ¿qué fue antes? El huevo y la gallina, ¿no? O sea, ¿qué empezó antes a invadir la academia? ¿Los activistas? ¿O fue la academia quien empezó a generar activismo, no? Y luego el tema de la academia es que sí, por un lado tienes esto y lo que tienes que, si quieres estar en determinado tipo de universidades, tienes que escribir y decir sobre lo que hay que escribir y decir, pero luego por otro lado hay gente que es muy válida y se hace filosofía de forma muy estricta y es gente muy inteligente, pero tal y como está concebida la universidad, se rige por términos burocráticos de productividad, ¿no? Entonces, claro, esto sí tiene sentido de una facultad de ciencias, pero una facultad de humanidades, por ejemplo, si yo quisiera estar en la academia sería mucho más, en términos de productividad, sería más inteligente que yo en mi tesis doctoral hiciera cuatro papers sobre ella y lo avanzara, ¿no? Al mundo. Entonces, normalmente en cuatro papers dices cuatro tonterías porque además lo que tienes que hacer estar citando, entonces se genera una burbuja de muchísimas cosas que estás diciendo y además como te están exigiendo que las digas, muchas veces no tienes un aporte real, ¿no? Y no conozco mucha gente ya, o sea, mi director de tesis sí publicó muchos libros muy valiosos, ¿no? Que algunos de ellos estaban muy al alcance de personas que no fueran filósofos, pero ahora eso ya no existe porque, claro, esta gente tiene que vivir y tiene que justificar a que le está empleando. Entonces ya pues ningún filósofo formado va a echar un ensayo al mundo. Hay gente que los echa pero no son filósofos de carrera, por así decirlo. Entonces son útiles porque sí señalan verdades pero no saben ni al fondo, por así decirlo. Entonces yo creo que por eso estamos en un momento de carencia de pensadores y ya te avanzo que en lo liberal también lo veo. Pues si quieres enlacemos con esta última reflexión tuya o te añadiría un punto más que es, haciendo un poco de futurología, ¿cuáles crees que son las consecuencias de este vacío a medio o largo plazo? Porque igual ahora no lo vemos pero como siempre dicen, las cosas siempre pueden ir a peor por más que lo parezca. Sí, las cosas siempre pueden ir a peor. No hay como un límite, ¿no? Pero también entiendo que la historia es como un péndulo, ¿no? Entonces cuando aprietas mucho por un lado al final nos vamos al otro y de hecho donde estamos ahora empezó después de la Segunda Guerra Mundial que nos conmovió, bueno, a mí no evidentemente, pero conmovió muchísimo a la sociedad y como se entienden qué ideas llevaron a eso, sí se empezó mucho esta sociedad del pensamiento débil porque lo que tenían miedo era que la gente utilizara las ideas y al final fueran como ideología y estuvieran dispuestos a dar la vida por ella, ¿no? Y entonces lo que se trató fue todo lo contrario, diluirlo todo, todo el relato, desencantamiento del mundo, pensando que así pues ya las cosas estarían en paz. Cuando esto es más bien ingenuo, ¿no? Porque toda sociedad se rige por una ética, por una cosmovisión del mundo y es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Ya te he dicho que este es uno de los momentos más moralistas que hay, por lo menos a nivel institucional. Entonces yo sí que creo que si siguen apretando tanto las tornas va a haber como un rebote. Entonces eso está bien, lo malo es que, claro, los rebotes pues si digamos que el nazismo, por así decirlo, el comunismo estaban aquí y ahora pegar un rebote hasta aquí y a mí me gustaría que se pagara un rebote a la mitad, ¿no? Lo que no podemos saber es que se vaya otra vez ir hacia el medio. Bueno, el tiempo dirá, mira, voy a hacer algo, es que han hecho una pregunta que me parece bastante interesante un compañero aquí en el chat y creo que también pues a colación de lo que vamos hablando. Dice Manuel Sainz, ante un mundo cada vez más tecnológico, ¿cuál es el rol actual que ocupan y ocuparán las humanidades? No sé si te encaja la pregunta ya que estábamos hablando un poco de futuro y de academia y demás. Sí, a ver, se habla mucho y sí se está viendo que interesa mucho que haya filósofos y de hecho es gente que está de moda ahora, ¿no? El propio Miguel Ángel es toda una figura, Miguel Ángel Quintana, perdón, en Twitter y es justo en estos tiempos cuando hacen falta gente de filosofía pero tampoco hace falta eso de filosofía, ¿no? Pues por ejemplo están todos los filósofos de la escuela de Gustavo Bueno, ¿no? se me ocurre Pedro Insua, Iván Vélez, etcétera, están haciendo mucho bien con su labor de historiadores a la hora de sacarnos de la leyenda negra, ¿no? de todo esto. Y bueno, pues los mismos profesores de literatura también, director de tesis decía que era un gran filósofo, siempre decía que había aprendido de la vida casi más leyendo las grandes novelas que estudiando a los grandes filósofos. Curioso. Entonces yo creo que si va a ser relevante, no, no que vaya a ser sino que es uno de los caminos. Otra cosa es que lo sigamos. ¿sabes? Porque una de las cosas que veo que son preocupantes es que sí es cierto que precisamente por esta falta de orientaciones vitales, por así decirlo, que siempre las ha habido, yo que sé, en la tradición occidental pues ha sido el cristianismo, ¿no? Pues el cristianismo ha salido del corazón de las personas pero ha dejado un hueco y ese hueco siempre está ahí en el corazón humano, ¿no? Entonces yo sí que lo que he visto a lo largo de, pues desde que soy adulta, que esa gente lo rellena, pues sí, leyendo libros está muy bien pero hay una tendencia que enseguida que lees un poquito ya crees que sabes, ¿no? Y que lo que tienes que hacer es estar corrigiendo a todo el mundo en vez de querer seguir leyendo porque eres consciente de lo complejo que es todo y de lo ignorante que tú eres, ¿no? Entonces veo más esta tendencia a he leído una serie de libros y hay una serie de personas que son relevantes y que piensan como yo, ergo, yo tengo la razón, ergo, mi obligación moral es imponer lo que pienso, es lo que estoy viendo yo, yo no sé de qué manera se podría revertir, de hecho, lo que para mí sería ideal pero no sé si esto podría llegar a darse. La reflexión final no sé si la he entendido, ¿tú crees? O sea, has dicho, yo tengo una idea pero no sé si podría llegar a darse, ¿no? La idea es que si recuperamos las humanidades en el sentido en el que yo te he dicho, en el sentido de que la gente no solo esté a nivel tecnocrático y a nivel sobreviviente, por así decirlo, voy al trabajo, hago mis cosas, tal, sino que se vea en las humanidades algo que te llena el corazón, ¿no? Yo te he dicho que la orientación vital, lo que guía tu vida, aunque tú saques a Dios de ella y quien dice Dios dice cualquier visión religiosa del mundo, ese hueco va a estar ahí, ¿no? Y hemos visto que se ha rellenado de una forma errónea, o sea, interpretando la cultura más como un arma que no como algo que te hace ser consciente de la complejidad y de que uno siempre necesita leer más porque somos ignorantes, básicamente. Entonces, lo ideal sería que se recuperaran las humanidades en este sentido, es decir, que uno fuera más consciente de la complejidad, fuera más humilde, estuviera más en diálogo con personas más que no piensan como él, etcétera. Eso sería lo ideal, pero de momento se está dando lo contrario, es decir, he leído unos cuantos libros, creo que sé más que nadie y me pongo a pelear porque normalmente las cuestiones existencialistas o existenciales te ponen, no tienen por qué, yo por ejemplo soy católica y a mí no me ponen en contra de nadie, pero cuando son nuevas, por así decirlo, son adanistas, lo que hacen es querer enseguida imponerlas al otro porque en cuanto a cosas que afectan a tu vida, tú necesitas estar seguro de lo que piensas, ¿no? Entonces, para eso entras en batalla más que en diálogo con las personas. Bueno, si me permites la reflexión, bueno, estoy de acuerdo, pero creo que desde hace pocos años, igual dos o tres, se está creando un espacio en internet porque no existe ni en los grandes medios, ni en televisiones, ni demás, en la que sí se da un poco este intercambio sano en que la gente tiene ganas de conocer. Creo que estamos empezando a verlo, igual hace así la curva y luego vuelve a ir para abajo, pero sí que estoy viendo cada vez más que, bueno, se hacen diálogos abiertos y que, bueno, cada uno desde su casa aprende. Igual no tienen un gran impacto, pero yo no lo había visto antes esto. Sí, bueno, yo lo había visto porque yo creo que esto es más cuestión de actitud de personas, ¿no? Por ejemplo, mi mejor amigo ha sido votante de toda la vida de izquierda a unidad, ¿no? Y como nadie sabe quién es mi mejor amigo, no pasa nada que lo diga. Pero como los dos tenemos talante de querer saber, de escuchar al otro y cuando nos conocimos éramos unos críos. entonces yo lo que creo es que gracias a las nuevas tecnologías, a las redes sociales, toda esta gente que somos así nos hemos unido, ¿no? Y por eso estamos hablando tú y yo, aunque de entrada pues no podríamos coincidir en todo, pero estamos hablando muy tranquilamente y aprendemos de uno al otro. Entonces yo creo que más bien las redes sociales han hecho que este tipo de personas entren en diálogo con otras que de otra manera no habría conocido y es posible que eso atraiga a personas que estén más abiertas y se dan cuenta de que esto es más positivo. Ahora bien, yo no sé hasta qué punto las redes sociales son representativas de lo que hay. Si tenemos que ver lo representativo veremos Instagram, TikTok... Lo que digo es que literalmente no lo sé. A lo mejor sí es algo donde están con todo, ¿no? La llamada batalla cultural no me gusta mucho el término, pero oye, a lo mejor sí. Y de hecho yo creo que los... Veo a los jóvenes como bastante más interesados por estos temas, pero yo no tengo este contacto con la gente como para decir esto es así. Yo tampoco lo sé mucho mi tesis, luego ya cambiamos de tema y entramos en la parte final. Yo creo que no es que sea que un nicho se esté haciendo grande, sino que creo que se está afianzando un micronicho de gente pues quizás más de tendencia, no quiero decir liberal, pero gente que abraza el pensamiento crítico, yo creo que se está afianzando. Igual antes lo sabía por ahí, pero ahora están menos desperdigados. Bueno, este canal se llama Spanish Libertarian como tú sabes, así que me gustaría hablar, ni que sea, en la parte final de la libertad. Te he visto también en textos o ahora no recuerdo exactamente dónde, la diferencia entre libertad positiva y libertad negativa y me parece súper importante definir si te parece estos términos ya que generan mucha confusión, te digo, sin ir más lejos, ayer en Twitter tuve una tarde movidita, así que sobre estos temas tampoco quiero parafrasearte, a ver si pudiéramos definir esto y encajándolo un poco en la concepción de libertad que tenemos en la sociedad actualmente. Bueno, a ver, la concepción que tenemos de libertad actualmente o este tema de libertad positiva y libertad negativa son unos conceptos acotados en ámbitos más sencillos por así decirlo. Lo que pasa, esto, ¿por qué te lo digo? Porque luego a nivel filosófico profundo se le dan muchísimas más vueltas a libertad y de hecho uno de los grandes temas de la filosofía, la libertad, la existencia de Dios y otro más que no me acuerdo. Pero sí, por si ahora no me explico bien porque no, por si acaso, en el tuit fijado que tengo escribí en letras libres hablando un poquito de Isaiah Berlin y ahí expliqué el concepto de libertad positiva y libertad negativa y la gente que lo ha leído sin ser de filosofía me ha dicho ahora lo entiendo mejor. Voy a decirlo ahora. Entonces, libertad negativa significa que no hay un contenido por así decirlo, simplemente significa que nadie interfiere en lo que yo decido. Entonces, lo que yo decido está blanco, está en blanco totalmente, simplemente se refiere a la relación de una persona con otra o de la persona o de la persona con el gobierno, ¿no? Entonces, dentro de ese ámbito pues yo puedo decidir cualquier cosa, ¿no? Pues desde estar aquí hablando contigo o a fumarme un porro o suicidarme, ¿no? Y ninguna de estas tres cosas se juzga porque lo único que importa es que nadie me haya impedido hacerlo. Claro. La libertad positiva es lo contrario, por así decirlo. Habla más bien de que tú lo que haces con tu libertad importa, ¿no? Y que hay ciertas acciones que tú haces pero que aunque hayan partido de una libertad negativa, es decir, de que nadie interfiera en lo que haces, las decisiones que tomas no las tomas precisamente desde un punto libre porque no son racionales, por ejemplo, o no son algo que a ti te convenga como persona, ¿no? Por ejemplo, lo del suicidarme, ¿no? Si a veces pues imagínate que me dan un brote psicótico o lo que sea y me tiro por la ventana, soy libre de una forma negativa porque nadie me lo ha impedido pero no se no se entiende que esto es una que yo he sido libre desde un punto de positiva desde un sentido positivo porque no he hecho algo que me conviniera porque no estaba en mis cabales por así decirlo. Pero esto es como lo del libre albedrío, ¿no? Al final también un poco estamos hablando de esto entre líneas. Sí, claro, sí justamente eso es entender la libertad como algo que se conquista, ¿no? y este es el motivo por el cual a los niños ¿tú crees? ¿puedo decirlo? ¿no? Yo que soy madre a mis hijos no dejo que se fijan simplemente por la libertad negativa porque ellos no han desarrollado su madurez y su visión de la vida y su visión de lo que quieren realmente como para decir, ¿no? es que han utilizado bien su libertad positiva. Claro. Entonces, en este sentido la libertad se entiende más como un medio que como un fin porque yo para conseguir un fin bueno para mí necesito razonarlo pero también necesito ser libre. Pero lo que importa más es haberlo razonado o estar en posición de haberlo razonado y la libertad es solo un medio que me ayuda me permite llevarlo a cabo. Entonces, ¿qué pasa? Que la libertad positiva tiene el peligro de que haya personas que te digan no, es que tú no sabes qué hacer con tu libertad y yo te voy a estar coaccionando. Un ejemplo muy sencillo es que el gobierno no se obliga a usar cinturón de seguridad y si no lo llevas te ponen un voltazo y dices bueno, y si yo quiero arriesgarme a eso, ¿no? Entonces, claro, los dos tipos de libertades tienen estos problemas. El problema de libertad negativa es cuando dicen bueno, la prostitución tiene que estar legalizada y cada mujer y cada hombre hace lo que quiere con ella porque así lo ha decidido y nosotros no podemos impedir nada. Cuando debido a los estudios y testimonios de la mayoría de personas que se dedican a la prostitución son muy negativos y se han visto abocados a ella a la prostitución precisamente porque no eran libres y no les quedaba otra opción. Bueno, es un tema largo, complejo, estamos utilizando conceptos que dan para desarrollar y más de la mano de una filósofa pues más que podríamos alargar el tema. me quedan dos preguntitas te pediría brevedad que más o menos vamos a ir terminando has hablado de los niños no sé si en relación con las reflexiones que acabas de decir crees que estamos creando como una especie de sociedad de niños malcriados y te pongo el ejemplo de ayer en Twitter y que no se tome mal es un ejemplo sin más había un chaval que dice tengo 25 años y solo estoy cobrando 300 euros claro luego me dicen que que no puedo ir a quemar los containers en las calles y yo le respondí digo bueno digo igual tienes que buscarte un trabajo que se pague mejor pero créeme por Dios que no lo dije con a modo de chascarrillo sino decir bueno tu productividad importa lo que tú aportes en el mercado importa igual te tienes que reinventar igual has tomado malas decisiones igual que nos ha pasado a todos yo me he pasado muchos años cobrando poco y poco a poco me ha ido bien o igual me podría haber ido mal pero nadie te garantiza nada bueno la cuestión es que me voy a ir de gente me empezó a etiquetar bueno como puedes ser tan simplista no pues hablando de libertad pues te tiene creativa yo no puedo cobrar más porque el mundo me oprime no sé qué tal y me da un poco la sensación de que ciertos valores que hablabas antes de los niños y tal hay como un gap o sea los padres no han hecho una transferencia de ciertos valores y ahora es como el niño y el mundo o el niño y el estado y parece que no que no terminan de entonar entomar perdón por dónde van los capotes de la vida perdón sé que no te estoy lanzando preguntas sino reflexiones pero creo que ya me habéis está genial a mí me gusta más eso el formato de solo hablar yo me suelo sentir cómoda sí yo estoy completamente de acuerdo contigo y ahora que soy madre entiendo mejor que sea por un lado se ha querido evitar traumita de los padres infantiles pensando que siendo muy amables y muy buenos con sus hijos pues les estaban haciendo un favor más bien lo contrario yo lo veo como madre lo tengo clarísimo yo tengo mucha confianza con ellos me río mucho con ellos pero si yo me convirtiera en su mejor amiga le estaría dejando sin madre que es lo peor que le puedes dejar que le puedes hacer a mi madre sobre este chico oye yo estudié filosofía me he pasado estudiando me refiero a literaria como matriculada ocho años y sabía que yo esto no no iba a vivir pero lo hice porque yo que sé porque en ese momento me interesaba entonces yo creo que la gente si tiene que tener un poquito más en cuenta estas cosas y si de estos de estos polvos de estos lodos pero pero si yo creo que el tema va un poquito por ahí también va el tema por muchos padres que si han han querido algo mejor para sus hijos y con la buena intención les han dicho venga estudia que podrás no sé qué y claro ellos se sienten estoy haciendo un poquito abogado del diablo se sienten decepcionados porque claro han estudiado y ahora nada pero esto también es culpa de de la sociedad porque por ejemplo las formaciones profesionales han estado denostadas lo cual es un clasismo tremendo cuando son muy importantes y están muy bien pagadas o sea yo yo creo que ha habido mucha como mucho gol la universidad y ha sido malo primero porque la formación profesional no se ha tenido en cuenta se ha interpretado como algo de peor persona y y por otro lado la universidad para acoger a tanta gente ha bajado muchísimo el nivel con lo cual tiene muchísimos licenciados que no saben hacer lo hago con un canuto y yo esto lo digo porque he sido profesora de filosofía en la universidad es decir una una profesión que se supone que es súper vocacional y que deberías dejarte ahí la vida y el nivel era muy bajo muy bajo bueno Mariona esto también como te digo nos daría también para otra charla ahora sí para terminar la última pregunta que además yo me tengo que ir en breve has hablado antes de liberalismo no sé si hemos tocado un poco el tema de la política de manera directa pero me gustaría ni que sea tocarlo hacer una una mínima pasada no sé si tú te defines como liberal conservadora no sé si estas etiquetas no son ya útiles algunos se autoproclaman como progresistas pero tampoco no veo yo que sus ideas nos lleven al progreso me gustaría saber un poco tu tesis o como mínimo qué es lo que necesitaría sé que todo el mundo le gusta hacer recetas mágicas pero qué es lo que crees que serían las ideas más pertinentes como mínimo para España que es el entorno en que nos movemos en los días a ver mi problema es justo lo contrario que no sé si por actitud o por lo que he estudiado recetas fáciles no tengo el problema que tengo con los liberales es que se han apropiado un poquito de la palabra libertad cuando los conservadores partimos de que la gente tiene que ser libre y luego también entiendo y yo no sé supongo que habrás escuchado esta tesis porque se da entre gente de izquierdas que no es woke y gente liberales y conservadores pues que tampoco son gente tonta por así decirlo y es que el liberalismo se ha reducido a algo muy simplista por así decirlo a guiarse por una serie de patrones muy sencillos y que además encima se reducen a lo económico en la mayoría de las veces entonces la tesis esta que te digo que es transversal simplemente a la gente que va un poquito más allá de etiquetas es que el liberalismo económico lo que ha hecho ha sido utilizar todo el aparato woke y se han aliado por así decirlo entonces que recetas daría yo pues difíciles y son las que digo yo siempre la gente que se considere socialdemócrata que se dé cuenta que se está encargando toda su argumentación la gente que es liberal que busque bases más fuertes más sofisticadas un poquito más de escuela de salamanca y menos anglosajones y los conservadores igual es solo twitter pero a mí me da miedo que precisamente por este péndulo que te he dicho que no se hagan que no se vuelvan agresivos porque si he visto en España no tanto pero si en twitter argentina y cosas así mucha agresividad y eso es como echar por tierra todo lo que es precisamente el paradigma conservador el conservador quiere conservar cosas que a lo largo de la historia se han visto como buenas como la familia el no ser agresivo el estar bien educado la escuela claro totalmente de acuerdo al final todos vivimos es un poco naif lo que voy a decir pero todos vivimos en este mismo barco que es la sociedad y se necesitan personas con un proyecto de país y con fines compartidos esto es lo que veo Eduardo que al final tanta tensión sea de la ideología que sea no nos lleva a buen puerto como mínimo yo lo veo así Mariona como ya sabes estoy intentando hacer las entrevistas un poco más cortas llevamos 40 minutos me lo he pasado muy bien hemos podido conocerte y te digo ya abiertamente aparte de que ya también eres una amiga del canal a ver si monto algún debate entonces te pongo ahí y a ver que salga algo interesante que me gusta mucho hacer eso no sé si quieres decir algo antes de que cierre y despida la audiencia pues nada lo que ya he dicho que al margen del pensamiento con el que os identifiquéis más que tengáis presente que el mundo es muy complejo y que os teméis que seguro que ya lo hacéis mucho más en serio lo de pues escuchar otras ideas y mejorar las vuestras genial me gusta terminar las charlas con un poco un canto a la humildad intelectual tan carente en estos días que corren bueno pues nada nos vemos muy pronto Mariona y gracias por tu tiempo otra vez nombre a ti adiós